dímelo champ oye este episodio es bien especial porque yo siento que tengo varias cosas en común con este caballero ya obviamente el spoiler es que van a haber leído el título o saben con quién estoy hablando pero además de inspirador su proceso lo vi y eso es lo más que me emociona cuando veo a alguien que puedo ver desde que comienzan hasta que logran cosas grandes y yo creo que yo soy fanático de lo que él hace desde que desde que hay un freestyle de él por ahí y después de ahí seguir dando el seguimiento a lo que está haciendo y estoy hablando nada más y nada menos de a bestia y willer como tú estás muy bien gracias a dios ya lo ves esa intro fue entiende de las más para que tú sepas el que me dio la oportunidad en esto el que le dio luz a mi contenido para que gente lo conociera fue gente gente caballo mi hermano él lo sabe brother so estás en el revoluto la gira antes que tú como te sientes pero él a saber hace un año a lo mejor estás cantando en dos o tres parias para ti en una gira este feliz contento emocionado obviamente dentro de todo un poco cansado porque pues he hecho un montón de cosas y nada más y todavía no empezó la gira pero súper extra mega feliz te pareciera que no pero te lo juro que si yo me disfruto todo este proceso todo lo que pasa en mi carrera todo lo que puede pasar todo lo que yo sé que va a pasar todo lo disfruto gente estaba conmigo ayer hablando y me dijo este cabrón pero tú te ves que te disfruta esto tú te lo disfruta o sea no estás cansado yo le dije el día que yo deje de disfrutar me lo llevo paro ya termino y me voy por otra cosa so feliz demasiado emocionado y como tú dices estaba cantando en yo empecé cantando en en paris de jaiz de gratis después fue de por 200 pesos 500 fue subiendo 800 pescante en proms pescante en quinceañero llegué a cantar en boda y por ahí para abajo hasta que yo digo que el choli fue el la meta entiende y vamos vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí so para mí para mí ha sido además de espérate antes que arranque con lo que voy a decir ahora chile te fuiste soldado en menos nada y para la segunda segunda y creo que también se va a soldado pero todavía no estoy noche que aún no he verificado pero gracias a dios y súper son dos movistar cuánta gente cabe ahí hoy tal no sabe pero yo sé que son par de miles paleta gente sabe pero yo no sé unos cuantos anyway brother eso está súper duro porque yo que obviamente lo que yo hago lo hago a menor escala para mí ver un coca-cola musical sold out de personas que estaban allí escuchando oratoria cuando sólo tú sabes que el puertorriqueño llega tarde a todos dieron las ocho que era que se supone que empezaba el show y ya casi está el teatro lleno sabe la gente fue y fueron puntuales y cuando me empezaron a llegar me los mensajes yo trato no ver el teléfono pero empezaron a llegar me los mensajes de que se está llenando el teatro pues ahí fue que yo dije pues ya ya vamos a estamos subiendo escalón y pues es bonito cuando eso pasa yo era cuando yo crecía yo era el chamaquito que nadie quería en el equipo de ellos en basque todo el mundo se encojonaba cuando yo era el último yo le tocaba al equipo de ellos se encojonaban hay personas que siembran situaciones penosas en terreno fértil para que germine germinen cosas bonitas un carácter imperativo tú sufriste de bullying cuando eras pequeño como eso contribuyó a la persona que eres hoy a una persona que vemos hoy con mucha más confianza a lo mejor que en el momento que estaba sufriendo de bullying este yo diría que la cosa más complicada fue el bullying en mi vida además de además de los problemas como personales que pasen todo todo viene a través del bullying entiende cuando mi mamá se separó de mi papá bueno se dejaron en desearon para se divorciaron para siempre entiende me afectó de cierta manera que mi papá pues as tenía un comportamiento que pase tiempo era muy joven y tenía que ahora no eres pastor ahora ahora una persona súper nueva pero en ese momento como tiene una actitud que no me agradaba entonces yo vi a mi mamá sufrir mucho empezó por ahí como que yo siento que ese fue mi primer bullying por decirle así me entiende este y después dije fui creciendo fui a la escuela y en tercer grado fue que yo estaba en un colegio y dado estaba toda bien me fui para una escuela pública y ahí fue que empezó el bullying en tercer grado pero estoy hablando el bullying que tú el bullying de ahora en las redes sociales ahora sale un cabrón y pone una foto y te dice algo en un comentario y ya está y te bullearon como 40 panas en whatsapp o algo así pero no el que yo vivía antes era el físico era el que me perseguían a casa porque tenía que caminar la casa el que me quitaban el bulto me tiraban contra el piso me daban yo una vez yo no sé por qué yo tengo muchas veces que me hicieron bullying y yo le tenía miedo a todos a todos le tenía miedo no es más yo le tenía miedo hasta el hasta el bobo que nunca le ha hecho bullying a nadie pero si ese bobo salía guapo yo le tenía miedo yo le tenía miedo a todos pero no me olvido nunca de una situación que pasó con un chamaquito que yo estaba como que bien emocionado de que salía de la escuela y iba para casa y estaba bajando la rampa y me estaban esperando sin yo haber hecho nada y me dieron un chamaco que es más grande yo me acuerdo del nombre delito este y me dijo pan y me dio con el otro y me empezaron a dar y yo en el momento que me estaban dando ahora que yo me pienso para atrás y me trató de meterle en ese escenario yo digo porque me están dando que yo hice tuve que llegar a la casa llorando más un revolución después llega séptimo y pensé que iba a acabar porque esto es otra escuela fue peor porque los de noveno parecían de high school eran así todo hacían círculo me daban galletas yo era como el tontito el las nenas no me hacían caso y siempre fui un enamorado y siempre como que yo quiero yo quiero hablar con ella y no me hacían caso yo pues no sabía vestir mucho tampoco porque yo entiende era como el charrito cuando llegó a la venos me enamoró por primera vez como un nene esa es normal y me enamoré en ese momento mi esposa está aquí pero tengo que decir como es en ese momento me enamoré de una de las nenas más lindas de la escuela pero yo era una persona insegura entonces el bullying fue más fuerte porque los chamaquitos querían probarle a la chamaquita que tú estabas con un bobo entonces eso era peor todavía fue la ella me ella fue la primera que me fue infiel ahí fue que me enamoré de la música del cáncer que fue a por amar a ciegas salió en el momento que me fueron infiel por primera vez yo siendo niño yo no le llamarían infidelidad pero vamos a decirle así porque en el momento en ese momento cuando uno ama por primo no uno siente que amor primera vez o se enamora primera vez uno siente que nunca va a terminar que esa es la persona que te vas a casar uno cuando nene te vas a casar con ella y de momento todo se te derrumba y te dicen no mira no quiero no quiero estar más contigo y en las palabras de ella fueron que no lo olvido nunca en algún momento el amor se va a acabar para que sepa si me dio y día bueno pues yo me quedo hasta que se acabe bien pendejo entonces yo dije como que bueno pues dale y me quedé y y pasó eso y entonces mi mamá se enteró y mamá te fue infiel pero no te preocupes porque mamá pasó por lo mismo y las madres son protectoras y mamá me dijo mira pues dale está bien y eso con el bullying y qué sé yo no sé por qué volvimos otra vez o sea yo volví con ella otra vez por mis inseguridades de que en mi mente yo ni me voy a conseguir una de las más lindas otra vez así se volví con ella pero años después no 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 meses después que eso pasó ok y y mi mamá tuvo problemas con ella entonces ahí empezaron los bullying con todo después me mudó para la high school y en la high school yo digo esto es otra escuela otra vez pienso igual esto es otra escuela papi los de high school eran todos que parecían de universidad o sea eran como como tú y yo entiende entonces llegué con la chamaca pues los chamaquitos tenían la tendencia de comprobar de que a tu novio es un pendejo debería estar conmigo y eso era papi pero para todo me hacían bullying me tiraban refresco mentira en donde yo vivía también entonces yo nunca entendí por qué hasta que crecí donde yo dije ok yo soy bien creyente de dios full creyente de dios y yo siento que el diablo quería dañarme el corazón porque él sabía que yo en algún momento iba a estar donde yo estoy en esta posición pero para yo llegar acá tú tienes que tener un buen corazón pues tiene un corazón dañino y es bien difícil que te mantengas en la posición que estoy me entiende y yo siento que el diablo trató de dañar mi corazón y por poco lo logra porque después yo cogí clases de boxeo y yo dije mira sabes que no voy a dejar de nadie y empecé a tener problemas con mi mamá y me puse bien rebelde y dije no me voy a dejar de nadie el que me hable jaro le voy a tirar porque antes yo no tiraba y empecé a tirar y empecé a tirarle para atrás para adelante y aquí él me tiraba con cosas pues yo vamos encima y perdía todas las peleas y ganaba algunas y no me importaba no no le tendría no le perdí el miedo a lo a la altercado físico exacto y tuve muchos problemas con mi mamá tuve muchas cosas con muchos problemas con todo mi abuela mi bisabuela muere y cuando ella muere mi vida cambia porque yo digo yo no quiero ser este tipo que lo que tiene es un escudo ese no soy yo yo soy un tipo como soy ahora no me dejo de nadie porque ya aprendí a no dejarme de nadie pero ahora sé cuando usarlo antes no lo usaba hasta que el que me mirara raro este y mi abuela murió y yo dije yo quiero ser la persona que yo soy que yo sé que ya se va a sentir orgullosa allá en el cielo cuando le dé si algún momento dios le dice mira voy a abrir la cortina para que veas lo que está haciendo tu tu nieto que me vea y diga ah no estoy orgullosa de él y empecé a mejorar las cosas mías las actitudes mías yo llegué a la cancha ese día ese día que yo decidí eso yo llegué a la cancha y todo el mundo estaba sorprendido jay no está peleando con nadie y no está discutiendo con nadie porque y sabes que eso me hizo más líder todavía después de ahí todo el mundo quería jugar conmigo todo el mundo quería me para vender puedo prender las luces yo soy papi tranquilo para tenerlo como si yo mandara en la cancha flaco quien tiene next quien tiene porque me dicen flaco allá y poco a poco como que fui y todo se hizo todo se añadió pero el bullying que yo pasé casi siempre que lo digo la gente piensa que me estoy victimizando como que no boludo fue el físico hace tiempo no habían redes sociales no lo habían el primer yo yo cuando salió el primer iphone yo estaba en la hay o sea que no habían teléfono so fue fuerte pero como me ayudó papi yo soy una súper mejor persona ahora mismo yo sé valorar y respetar el trabajo de todo el mundo yo llevo un vídeo musical y yo respeto al que trabaja con las luces y le digo cómo está papi también como y le doy estiendo la mano y lo trato como mi hermano porque esa persona está haciendo algo que yo no sé hacer que pregar con lo sé yo respeto a la persona al camarógrafo respeto al que al que está trabajando con lo que es el rider todo me enseñó a respetar me enseñó a tener compasión con las personas a tener este a entender mejor a las personas me entiende a tener un buen corazón a ser humilde con la gente no soy el más humilde pero yo no tú te puedes sentar con cualquier persona ahora mismo y te va a decir y ella es una parte de las personas más humildes alcángel lo dijo en su en su en su concierto lo dijo los dos las dos noches dijo este chamaquito es lo más humilde que tiene el género todo el mundo lo dice entonces si lo dicen es porque no es porque yo estoy siendo un personaje que yo soy yo eso es lo que mi abuela me enseñó eso es lo que yo soy y pues me enseñó mucho son valores yo creo que nos inculcan nos inculcan valores y verdad en el mejor escenario esos esos valores perduren y se prueben cierto yo mira ahora el mi primer amor fue mi abuela mi primer amor fue mi abuela mi abuela murió joven mi abuela es la única persona la faz de la tierra que tenía el poder de convocatoria y de convencimiento para decir tú vas conmigo para la iglesia y yo como santiamén me vestía y bueno la ropa se ponía sola y yo estaba derecho esperando a ir para la iglesia nadie más tiene esa tenía esa esa fuerza de voluntad y ella siempre me inculcó el saber la espiritualidad qué rol tuvo la iglesia en tu desarrollo de ese amor que tú sientes por la música ha hecho todo porque la iglesia te enseña a tener a tener un propósito la iglesia te enseña a que tú tienes un propósito en la vida entonces qué sucede que cuando yo comencé a ir a la iglesia comencé a tener temor 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 de hacerlo mal de hacer las cosas mal temor a ser una persona que no debo ser temor a hacer daño y el temor te ayuda a tener valor a tener valores a respetar más a decir lo que hay un momentito yo no puedo hacer esto porque los ojos de dios no está bien entonces cuando empecé a tener temor me ayudó en todo lo que es todo todo lo que se trata de la vida me ayudó porque el temor que te enseña a dios y que te enseña la iglesia es un temor que que no es dañino no es miedo porque la gente confunde el miedo pero no yo yo tengo temor a fallarle a dios es que si yo hago esto le puedo fallar y ese temor te inculca valores te enseña a tener una dirección me entiendes y musicalmente hablando también me dio disciplina porque mi mamá me obligaba a ir a la iglesia ella no tú vas a ir a la iglesia y el tú vas a ir se convirtió en un no es que tengo que ir llegó un punto donde me obligó tanto a ir que cuando yo no iba sentía que yo estaba haciendo algo mal empezaste la música mientras empecé la música toqué piano toqué piano en la iglesia no sabía nada pero me estaban enseñando poco a poco y primer público fue mi mamá con las hermanas y creo que mi abuela estaba y mi hermano tocando la batería y tocando piano y mi mamá llorando con el teléfono grabando a nosotros dos ese fue mi primer público y el público más lindo que he tenido en mi vida y he tenido públicos lindos pero lo que fue ese público fue el que me conmovió no cantaba porque tenía las inseguridades del bullying me entiendes pero la iglesia me enseñó a eso mismo a tener temores a en todo o sea en todo en la vida mía ahora mismo personalmente yo no quiero fallarle a nadie que está alrededor mío no quiero no me hace falta el círculo mío es el mío y yo quiero ser su líder y el líder no es una persona prepotente ni que manda ni es mandona ni jefe el líder es la persona que cuando tú ves tú dices es que este cabrón es tan humilde que yo quiero ser como él liderar por ejemplo es por ejemplo no es lo mismo decir ve a vamos me voy adelante y después tú me alcanzas exactamente y esa siempre fue mi meta y eso me lo enseñó la iglesia porque la iglesia es así la iglesia no es la iglesia sin la gente el pastor no puede predicarle a nadie todo esto todo es una unión es cierto que todo no todas las iglesias son iguales es cierto que no todos los lugares son iguales algunos tienen otras cosas otras costumbres algunos he hecho cosas malísimas pero yo siento que cuando tú vas a cuando yo voy a la iglesia yo no voy por la gente yo quiero aprenderle dios yo quiero escuchar la la biblia yo quiero ver de qué se trata yo quiero aprender yo quiero ver en qué estoy fallando o quizás dios me está hablando de algo en ese momento y yo lo necesitaba escuchar pero la gente quizás a veces va con un propósito de que a ver si me tratan bien a ver si me tratan mal pero nada me enseñó muchas cosas lindas la iglesia muchas cosas brother yo yo soy pisi y los pisi yo tú sabes que hay gente que le da ganas de vomitar si ven a otra persona haciendo como que van a vomitar como que no vomites o no hagas que vas a vomitar porque me da con vomitar a mí pues yo soy así pero con la gente que llora si lloras al lado mío me da sentimiento igual no sé por lo que estás pasando pero vamos a estar llorando los dos como dos pendejos y a lo mejor yo no sé para ni por qué carajo estás llorando so yo te conocí por un freestyle te conocí por un freestyle que se fue para el de Viral y después seguí siguiendo tu carrera pero a mí siguiendo las canciones que sacabas y demás en el interin veo un video tuyo creo que fue en una justa que cantaste brother y te conmovió el verdad ver al público cantando tus temas pero entonces le damos para adelante porque en aquel a lo mejor en ese momento pues yo lo entiendo porque puede que sea en la primera prueba que tú tenías de que al público le gustaba lo que tú estabas haciendo y pues era un honor para ti escuchar a tantas personas cantarlo y te conmovió pero le damos para adelante le damos para adelante al tiempo hiciste Coca-Cola Music hiciste el Choliceo perdóname en el Coca-Cola estaba yo y tú estabas en el Coliseo de Puerto Rico estando en el Choliceo te pasa lo mismo no sé si en todas las funciones o en una yo creo que en la primera función fue en la primera función fue las cataratas del Niágara entonces ¿qué es lo que causa esa emoción cuando te estás en el escenario? porque tenemos dos cosas totalmente distintas dos momentos en tu carrera totalmente distintos pero la emoción es la misma y ya estás acostumbrado porque ya has cantado al frente de pila de gente ¿qué tú crees que es la emoción que causa eso? ¿qué te hace sentir así? este es un conjunto de muchas cosas o sea automáticamente yo escucho a la gente gritar por lo que sea cuando yo salgo y es automáticamente me llega un flashback de todo lo que viví y es como que es como confirmación de que estoy haciendo las cosas bien en ese momento que gritan en que la gente está gritando yo entiendo lo bendecido que estoy porque yo estoy seguro que en esos Choliceo había vamos a contarlos todos los cuatro hayan más de 50.000 personas y estoy seguro que dentro de esas 50.000 personas hay personas que sueñan igual que yo y están al otro lado definitivo en el 2017 yo estaba en el concierto de J Balvin yo tengo un video donde yo estoy en el concierto de J Balvin viéndolo a él como fanático allá en Las Palomas porque no tenía dinero y yo dije algún día voy a estar aquí ¿entiendes? y ahí yo estoy seguro que hay un chamaco y yo estaba ahí yo estaba ahí cantando entonces reconocer que tenía eso más el estrés del trabajo que viene para llegar a eso como que en ese momento es como que viste que se puede y es difícil que no llore yo lloro por todo yo soy el llorón del género y yo estoy más que claro que todo el mundo me lo dice y me lo han dicho y no me molesta que me lo digan y hay gente que piensa que me molesta que me digan llorón no papi yo mi mamá es bien llorona y yo tengo eso de mi mamá y me gusta tenerlo me gusta porque siento que cuando tú lloras tú tienes compasión tú cuando tú lloras por felicidad más todavía tú tú ¿cómo te digo? tú tienes un corazón ¿me entiendes? le das a entender a las personas que tú amas lo que estás haciendo y amas lo que está pasando entonces pues yo aguanté ese día el choliseo vamos a hablarte de la justa primero en la justa fue un transcurso de que la gente me estaba diciendo yo voy a la justa a joderla, a perrear y a pasarla bien y a ver mujeres yo no voy a escuchar romantiqueo y tú vas para ella a cantar esa mierda así me estaban diciendo y yo tenía que ir porque ya yo hice la negociación ya el dinero estaba y no era por dinero sino yo tenía que ir porque yo amo cantar pero tenías un compromiso después de ese miedo yo dije ah pues voy a cantar por los chavos porque pues por lo que veo la gente no le va a gustar pues yo canto ya y me voy y yo estaba asustadísimo entonces llegar y ver que la gente está gritando y esperando por mí cuando habían un montón de tarimas donde tenían a todo el mundo a todos los artistas y había gente esperando por mí papi yo canté la gente cantó mis canciones y lloré papi no pude aguantarlo y en el choliseo lloré porque porque papi yo siempre soñé con estar en el choliseo de Puerto Rico cada vez que canto es una locura pero esa noche yo de aguanté 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 entonces lo que me ayudó fue que yo comprometí ese día a mi esposa que yo boté el golpe porque ahí lloré mucho también cuando cuando ella me dijo que sí cuando los nervios de arrodillarme todo eso me ayudó tanto que gracias a Dios pues boté el golpe pero duré hasta lo último y cuando llegó lo último lloré y lloré de agradecimiento de que quisiera que mi abuelito hubiese estado ahí hubiese visto me hubiese dicho como que qué lindo mi nieto ¿me entiendes? y no la vi pero pero saber que lo logré era como que lo hice por ti abuela ¿me entiendes? y pues fue muy bonito me choca cada vez que pienso en eso me choca todavía es un conjunto de emociones de manera bonita obviamente claro a mí y hay como dos fotos por ahí a mí me llegó cuando se acabó el show yo estuve bien el show completo aguanté el show completo y cuando pasé por aquellas cortinas Andrés me tuvo que Andrés me tuvo que que eso correr porque yo estaba llorando como un nene chiquito y era eso todas las emociones que tenía como que las boté en ese momento tú empezaste como tal produciendo haciendo pistas haciendo pistas y ¿en qué momento decides hacer el cambio brother? como que ¿cuál fue el click? ya no voy a producir más nada voy a cantar a ti es la única yo creo que de las pocas personas que le voy a contar no es que me he mentido es que yo yo quito una parte de una historia le mete un poco en el show porque me da miedo contar la historia correcta porque es un poco vulgar pero este dale para adelante yo hacía pistas obviamente a la gente le gustaba y que se yo mi mejor amigo Noel él sabe que yo él sabía que yo cantaba yo no me atrevía a cantar por todas las mierdas que pasan yo dije me han jodido a mí por toda la vida entonces si me pongo a cantar me van a joder el doble y un día vi un pana mío que se llama Luizlo yo los menciono porque son mis hermanitos se llama Luizlo está grabando en un freestyle de él en el carro y Gaba es el que tenía el carro ahí en ese momento y tenía el control él era el DJ del freestyle yo tenía la cámara perdón Ansegui tenía la cámara que es otro pana mío tenía la cámara grabándolo a Luizlo cantando su freestyle entonces él empieza a cantar y este cabrón por lo joder que es Gaba le da stop a la pista cuando él se emociona para tirar algo y después le da play otra vez por lo joder lo nada más como que él iba a hacer y le dio pausa y él hizo como que y Noel que es mi mejor amigo que estaba en ese momento dijo es que tú eres cabrón tú eres bien cabrón y salgo yo oye oye esa parte es la mía como que por lo joder esa parte es la mía para tener un video gracioso y viró la cámara y empiezo a improvisar por lo joder pero lo que improviso papi es que tú eres senda puta jodiendo jodiendo entonces el video fue cómico todo el mundo estaba riendo en el carro y yo dije suba lo a twitter que se joda suba lo a twitter y empezó suba lo a twitter y se fue un poco viral pero de forma graciosa y la gente me dijo este bueno mi mejor amigo me dijo papi yo sé que tú cantas en serio si este video coge 800 retweets y yo no sé cuántos likes tienes que hacer uno en serio cabrón y en mi vida imaginar yo que iba a llegar a esos números y llego y yo dije dale dale pero es que yo no me atrevo a cantar maricón porque es que me da miedo porque siento que la gente me va no sé me va a criticar él me dijo pero vas a hacer la apuesta conmigo si o no y yo dale pero lo subes tú el video yo no lo voy a subir y él me dijo dale llegó y hicimos el primer freestyle que se llama jay wither day one y subimos a ese freestyle este cuando lo estoy haciendo en el carro nervioso lo hicimos como ocho veces lo hice y él me dijo dale súbelo y yo dije no yo no lo voy a subir tú eres loco súbelo tú a tus redes sociales ponle el nombre que tú quieras y cuando lo suba me avise y yo lo comparto quizás ni lo compartí llegó se hizo un poquito ir a la ensalina y la gente estaba diciendo papi si usted quedó cabrón pero mi flow para ese tiempo era como como una mezcla yo no me había encontrado todavía era como una mezcla de ciertos artistas y después yo ajá y esa persona me falla también y cuando me falla esa persona Justin Bieber le había sacado la canción de Love Yourself y yo busqué el instrumental y cogí la la guitarrita y ahí hice el otro freestyle le dije yo quiero hacer un freestyle romántico le dije a a mi mejor amigo y ahí hice la canción que se llama Ahora Estoy Mejor que fue mi primer desamor y empezamos a hacer así qué sé yo la guitarra empezó a sonar y yo grabé eran como la las 11 de la noche yo terminé como la 1 de tantas veces que lo grabé porque no me salía por los nervios y toda la cosa lo que te dije las inseguridades cuando me salió mi mejor amigo dijo este quedó cabrón súbelo y yo le dije súbelo tú y me dijo pues yo lo subo mañana y yo le dije no 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 súbelo ahora mi sueño es hacer música y ser parte de la música y ser cantante yo tengo miedo si se va a dar en cualquier hora que tú lo subas va a pasar se va a dar lo subió me levanté el otro día y mi vida había cambiado por completo yo tenía 3 millones de vistas en ese video 44 mil compartía o sea es una locura y mi teléfono bling 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 obviamente yo no tenía ahora mismo yo tengo las notificaciones apagadas creo que todos los artistas lo tienen apagado porque es casi imposible vas a estar todo el día sonando tu teléfono en ese momento yo no la tenía apagada eso era bling 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 mensajes de Londres de España de todos lados y la gente empezó después a hacer su versión del freestyle de Love Yourself y ponían J. Willard's Version y yo como que ¿qué pasó aquí? y me llaman Pum Party y me llamaron Pum Party tres panas míos que cantaban para ese tiempo no, dos perdóname J. Pro Papito esta es la historia verdad lo que yo estoy contando aquí esto es contenido bien cabrón baby dos panas míos que cantaban para ese tiempo de Salina me llevan me dicen vale para que vayan a Pum Party con nosotros con Canito que Canito era el DJ y fuimos y papi la gente cantando la canción gritándola y yo nervioso con cojones o sea súper cagado mi mejor amigo estaba ahí y está aquí conmigo o sea él es mi asistente yo lo tengo conmigo para siempre pero en ese momento él estaba como mi fanático y él gritando y grabando y yo qué carajo es esto pero ahí comenzó la la tragedia de todo perdóname no la tragedia yo le llamo el preview de lo que podía hacer si no controlaba lo que me iba a convertir papá Dios me dio la bendición de disfrutar de de la fama de lo que es irse viral y en el momento que yo me fui viral que fue hace como ocho años atrás o más irse viral no era tan fácil me fui viral y papá Dios me dio gozar de eso pero después me dijo ok ahora te voy a dar un preview de lo que es este mundo del mundo que te vas a meter tú y me juntó con personas súper difíciles personas que me robaron dinero personas que me decían cámbiate el nombre cabrón que ese nombre está bien malo oye que tú eres J Rueda pendejo personas que me prometieron dale vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y cuando yo llegaba al estudio no hacíamos nada y después me decían no yo te voy a dar las canciones y nada pasaba personas que me que me dijeron ah me das los chavos y no seas tan me decían me dijeron peseteros personas que que me prometieron muchas cosas y no las cumplieron no quiero mencionarlos porque todavía quieren ser algo y no es que no quiera yo no quiera que sean algo es que yo no voy a hacer tu motor cuando yo te pedí que fueras mi motor y tú me prometiste que lo ibas a hacer y me fallaste no voy a hacer tu motor por eso no te voy a mencionar pero pero me fallaron mucho entonces yo vi yo a mí me llevaban a lugares a cantar las personas que trabajan conmigo en ese momento me decían vente vamos a cantar en esta discoteca a las 5 o 6 de la mañana yo cantando desamor y la gente no quiere escuchar eso me mandaban a bajarme bájate de esa mierda me llevaban a espuma party cabrón en una cancha y yo cantando me hiciste daño en un party de high school cabrón que están los chamaquitos todos bembellacados a esa edad porque es la verdad entonces yo cantando esa mierda la gente bájate cabrón y yo vi como se movía la droga y los chamacos se intercambiaban las drogas y yo vi todo ese mundo y yo decía yo no quiero esto esto no es lo que yo quiero esto no es lo que yo quiero y papá Dios me estaba diciendo este es el preview de lo que tú te puedes convertir eso es lo que yo siento que al medio esto es lo que tú te puedes convertir dentro de este mundo que es bien complicado porque las tentaciones son muchas las mujeres en ese momento y todavía pero yo estoy casado pero te estoy diciendo en ese momento era como que muy fácil entonces si tú si tú le abrías esa puerta a eso te podías convertir en algo bien distinto a lo que tú eras y yo lo vi de todo y yo decía yo no quiero esto entonces yo un día me eché para atrás así cuando vi que todo el mundo me falló y dije yo no quiero no voy a hacer más música porque no quiero vivir en ese mundo porque ese no soy yo y me llega un mensaje de Jessy Luis Suárez Silva que es mi manejadora actualmente y Jessy es mi productor me dijeron Jay quiero que quiero que hagas música con nosotros y que te dedicas a hacer música te queremos ayudar palabras que yo había escuchado 40 mil veces y yo dije ¿sabes qué? esto es mamabicho esto tiene que ser otro mamabicho igual que todos los demás y escuché una voz que me dijo pero te tienes que arriesgar papá porque tú no tienes plata no tienes carro y no tienes estudios para pagar lo que son los estudios y ellos te quieren ayudar yo dije no voy a arriesgar y me arriesgué y gracias a Dios esa gente se mantuvo conmigo y yo me mantuve con ellos para siempre por más que me quisieron filmar todas las disqueras y todas las disqueras no le estoy tirando la mala pero me estaban diciendo a ti te quiero para tu gente no que no los culpo porque es como yo llegar a tu casa y decirte a ti mira yo llegué yo quiero este mueble quitar tuyo pero es tu casa no te puedo no puedo pretender que tú cambies tus muebles me entiendes esos no los culpo pero yo tampoco iba a ir a ninguna parte sin mis muebles me entiendes so aquí estoy gracias a esa gente gracias a todo lo que pasé en ese momento del freestyle y como fue que empezó los freestyle hay riesgos que vale la pena tomarlo demasiado ese fue uno de ellos ese fue uno de ellos ok yo creo que en el género del reggaetón o en el género urbano siempre ha habido una cara de la música romántica si para los dudos en algún momento Baby Rasty Gringo con Romances del Ruido fueron la cara del romantiqueo Rakim y Ken White fueron en un momento la cara de los románticos divino divino escuchar a divino es yo pensar ya la diel el incomparable so yo creo que en todos los ciclos musicales hay una cara de este estilo de música y es bastante justo decir que ahora mismo la cara de ese estilo de música eres tú porque tienes una inclinación a ese tipo de música yo te diría que por lo que lo que vi lo que viví cuando muy niño vi a mi mamá sufrir mucho y lo que vi sufrir y a mi papá también porque mi papá también sufrió por amor quizás sufrió de otra forma pero sufrió por amor porque los problemas que él estaba las conductas que él estaba teniendo eran por amor ¿entiendes? y aquí el que diga que no ha sufrido por amor entonces yo ver a mi mamá sufrir creo que me marcó mucho cuando niño y supe que lo más real que tenemos nosotros es el amor el amor por siempre y para siempre es lo más real que tiene el humano ¿qué significa el amor para ti? para mí significa todo o sea cuando te dije lo más real que tiene el amor es que tú te das cuenta tú tienes unos botones que solamente el amor te los sabe apretar quizás tú ni sabías ni que tú eras celoso y te enamoras por primera vez y empiezas a celar y ese eres tú de real exacto ¿entiendes? y tú no sabías que eras así de real hasta que te enamoraste por primera vez quizás tú eras prepotente pero nunca te había dado cuenta hasta que te enamoraste por primera vez ese eres tú real que tienes que trabajarlo el amor o saca lo mejor de ti o saca lo peor de ti y tú no sabes controlarlo después un poco parecido al dinero exacto el amor tiene un poder pero el amor no tiene la culpa somos nosotros que no sabemos amar y no sabemos usar esa palabra de amor yo siempre lo he dicho en donde quiera que voy la gente dice no yo no me vuelvo a enamorar el amor tiene algo conmigo no el amor no tiene nada contigo es que tú no sabes amar o que tú no sabes tratarle esa palabra de amor ¿me entiendes? y como te explico cuando yo vi como las personas cercanas a mí como lo que es mi mamá le marcaba tanto el amor yo sabía que en algún momento si yo hacía algo era romántico y la música romántica yo siento que es muy real o sea yo es yo tengo mensajes de niñas y niños y digo niñas y niños porque tienen menos de 20 años que me han dicho yo me iba a quitar la vida pero escuché una canción tuya y me conmovió porque mi pareja me dejó o porque mi pareja me falló y cosas que yo no logro entender porque yo vi cosas peores ¿sabes? en mis relaciones pasadas ¿sabes? a mí me fallaron feo pero feo, feo y el amor yo sabía que el amor no tenía la culpa que era esa persona que no me supo amar porque el amor es bonito el amor te lo dio Dios Dios es amor entonces si Dios es amor ¿por qué el amor tiene la culpa? ¿entiendes? entonces como que no logro entenderle esa frase cuando la gente la usa de que ah no es que el amor no papi yo encontré el amor de mi vida no lo digo porque ella está aquí ese es el amor de mi vida yo desde el 2016 yo la veía yo decía yo me voy a casar con ella y ella no sabe ni quién yo era en ese momento y yo luché y pasó todo lo que tuvo que haber pasado en mi vida y ahora que yo estoy con ella yo tuve que mejorar y cambiar muchas cosas pasé todas las etapas en el amor me fueron infiel y me hicieron daño yo también hice daño yo no estoy aquí sentado hablando como si yo fuera un santo yo también hice daño yo también fallé a mí también me fallaron yo pasé todas las etapas en el amor yo me dañé yo mismo porque en momentos donde yo debí irme del amor yo me quedaba pensando que en algún momento iba a cambiar que yo creo que ese es el problema de mucha gente que dicen no en algún momento puede cambiar y no es que uno tiene que irse como primera opción es que hay veces que las cosas no van a cambiar que tienes que ir simple y sencillamente a veces soltar libertad y yo solté y cuando solté antes de conocerla yo hice una lista en mis notas de teléfono y la tengo aquí te la puedo enseñar donde yo puse cosas que debo mejorar antes de enamorarme otra vez y yo dije tienes que mejorar los celos las inseguridades pensar que todo el mundo te va a hacer daño y todo eso yo lo fui mejorando y ella llegó en el proceso que yo estaba mejorando o sea que todavía no había ni terminado y te puedo decir hoy por hoy que ella tiene la mejor versión de mí en cuanto a hombre y no es que soy el mejor no soy perfecto pero como hombre ella tiene la mejor versión de mí o sea tenemos algo demasiado de saludable nuestras discusiones no parecen discusiones ella habla me habla y lo más malo que puede pasar es que en el momento no queremos hablar porque estamos muy molestos eso yo nunca lo había vivido yo estaba acostumbrado a gritos peleas a tirar la puerta a no me hables más a hablar malo a ver de pa'l carajo no me hables normal toxiquerías bien malas de verdad y tener esto ahora es una super bendición y por eso es que yo me doy cuenta que el amor no tiene la culpa que fui yo que no supe amar en ese momento y no supe salir de esas cosas y que a lo mejor no te supieron amar de vuelta exactamente entonces como yo sé que el amor es muy real y siempre voy a cantar para el amor para siempre a mí no me importa que me digan llorón que es romántico que eso no va a ser nada a mí me decían eso hace 6 años atrás y yo llené 4 choliseos tengo una gira mundial con la música romántica porque es que si tú vas por ahí ahora mismo y le preguntas a todo el mundo ¿quién es Jay? te van a decir después pueden decir dos cosas el que canta es romántico y si dicen yo es que no me acuerdo el de la curiosidad pero el que canta es romántico es la carta mía ese es mi resumen entonces yo siempre voy a cantar para el amor es muy real es demasiado bonito cuando dices eso es bien cierto y lo que transmite un artista también ejemplo el día de tu after party en 58 de esa misma noche que yo estaba haciendo mi Coca-Cola Music Call yo estaba allí yo fui yo tuve un VIP yo estaba allí yo no te vi yo te vi ¿ah? yo te vi no yo estaba un poquito lejos no te vi yo dije que mierda soy no lo vi no 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 yo tranquilo que no te culpo mucho mucho hizo Ema que me vio el primo mío que andaba andaba conmigo andaba conmigo sí y amo a Arca amo a Austin igual pero la vibra que se sentía en 58 en los dos días es muy distinta y eso se debe a verdad a lo que cada cual transmite y Arca es una personalidad fuerte ¿entiendes? y cuando digo fuerte digo que es una persona que llega por ahí y se siente y no es que no sea lo mismo contigo pero tú emanas una vibra distinta a la que emana Arca y eso se siente en el ambiente estaba mucho más pesado 58 anoche de lo que estaba el día de tu concierto las sociedades son como matrimonio las sociedades tú eres socio de DJ Nelson eso es así y es algo que él con mucho orgullo dice Willell es mi socio Willell no es mi altito Willell es mi socio ¿cuánto ha influido en tu libertad al crear no tan solo creativamente económicamente también ya que tienes la libertad de disponer de tu arte o sea no tienes a alguien jodiéndote porque tienes que hacer este tipo de música tú haces la música que tú quieres y eres voy a asumir ¿verdad? como tú propio que eres dueño de gran parte de tus másteres eres dueño de gran parte de tu propuesta musical eso es así ¿en qué ha influido eso? o sea creas con más facilidad tienes una libertad distinta en en lo más importante que para mí es de todas las cosas que tú acabas de mencionar mi felicidad si tú jodes con mi felicidad yo no te voy a hacer nada en la vida lo único que tenemos en esta vida es eso el tiempo y la felicidad porque tú puedes con mucho respeto te lo digo tú puedes tener todo el dinero del mundo puedes tener este super podcast pero cuando tú te vayas de aquí tú te vas con lo que tú viviste y si tú viviste una vida infeliz así se quedó al fin del día todos tenemos que ir a enfrentar nuestros demonios en un cuarto encerrado y decirle tus penas a tu almohada entonces entonces eso influye en mi felicidad entonces a través de yo estar feliz la creatividad llega sola porque si estoy feliz si estoy feliz dentro de la tristeza tengo la felicidad de saber que tengo la libertad de ser jefe y dueño de lo que yo hago cuando no había absolutamente nadie alrededor mío quien estaba creando una pista con J. Willer fue José Ángel y José Ángel soy yo cuando J. Willer le dio con hacer un freestyle por la primera vez y escribió esa canción y ese freestyle no había nadie al lado mío era J. Willer y José Ángel entonces porque yo iba a permitir que alguien fuese el dueño total de un producto que quien únicamente confió en él fue José Ángel desde un principio no le iba a permitir nunca en la vida yo fui donde todo el mundo con la intención de ser socio siempre obviamente yo no quiero ser el dueño 100% porque es que nunca puedes ser dueño 100% cuando se trata de este tipo de productos de lo que es llevar una propuesta musical no puedes ser dueño dueño full porque necesitas un equipo necesitas gente que te empuje necesitas gente que te lleve a ciertos límites que tu mentalidad quizás no llega entonces yo lo entendí desde un principio pero yo siempre dije ok no voy a ser el dueño full pero nadie va a ser dueño mío yo voy a ser socio de la persona me junté con Luis Suárez primero para los que no conocen a Ciro que sé que conocen a Nelson pero no conocen a Ciro Ciro es una persona que se ha encargado de llevarme donde yo estoy Ciro es la persona que se ha encargado de que yo me exprese como yo me estoy expresando ahora mismo de que yo hable con la libertad de que yo hable ahora mismo yo era una persona tímida yo no hablaba nunca cuando yo me reuní con Ciro la primera vez mis palabras fueron si ok esas fueron las únicas palabras él me llevó a una relacionista pública no me la pagó él me la pagó su papá porque su papá confiaba mucho en mí su papá confiaba y confía su papá pagó eso y yo fui para allá y fui a la relacionista pública y ella me ella me me dijo tú vas a hacer esto esto vas a cantar esto vas a van van y yo poco a poco fui como que ok y ella me preguntaba ¿quién es J. Wheeler? solamente para entrenar y yo es un cantante así yo era antes pero tú me lo preguntas ahora yo te digo J. Wheeler es el que se dedica a cantar romántico porque ¿entiendes? y eso fue Siru mi primer shooting de foto fue Siru mi manejador se compró una cámara y me empezó a tirar fotos él me dijo ¿tú no sabes maquillarte tú mismo? no llamó a su mamá su mamá me maquilló a mí y después yo aprendí un poco yo me cogía una mierda y una base y un polvito y ahí me hacían las fotos mi primer video musical Siru se compró una cámara que él nunca la había entendido el viernes cogí un tutorial el viernes llegó la cámara el sábado y él estrenó la cámara el sábado y ahí hicimos el video por primera vez en la vida que se llama por tu culpa fue mi primer video musical lo hizo Luis Suárez Silva que es mejor conocido como Siru después de que nosotros construimos todo eso ah mi productor también él es que me grababa y me mezclaba las voces porque después él tuvo como un problemita y unas complicaciones que no podía llegar al estudio y él tuvo que y Siru tuvo que hacer todo eso no teníamos arte el arte lo hacía yo yo no tenía carro él era el que me buscaba todos los días pero cuando digo todos los días era y después las entrevistas eran acá en San Juan cuando nos juntamos con la relacionista pública que te dije las entrevistas eran acá nosotros hicimos todas las entrevistas que tú te puedes imaginar todas las AM todo Sal Show todo lo que no es mi estilo todos lo hicimos y él era el que me llevaba papi a veces las entrevistas eran las 9 de la mañana una y la otra a las 6 de la tarde aquí en San Juan o sea no íbamos a bajar para después subir entonces nos quedábamos en el mall y íbamos para Microsoft allá en el mall este de Plaza del Caribe perdóname Plaza de las Américas y nos sentábamos ahí y yo dormía un jato y él jugaba así un floquito de los juegos que habían allí y después él dormía y yo jugaba sin seguridad ni nada papi ese hombre se la vivió conmigo bro se la vivió conmigo o sea cuando después todo el mundo me empezó a decir yo te quiero firmar yo te quiero firmar él le dio temor perderme y no lo juzgo porque es una persona que 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 no quería perder su producto el producto que confiaba ¿me entiendes? y yo dije papi yo no me voy a ir nunca yo veo lo que tú has hecho se la vivió conmigo es más yo quisiera que este clip se vaya a viral y que todo el mundo sepa quién es Ciro porque se merece todo todo lo que cualquier cosa se lo merece ese hombre se ha jodido mucho mucho ahora él tiene su compañía que es nuestra compañía pero eso es del golo ese es su sueño tener su compañía que se llama Dynamic Records y a través de eso él hizo su compañía que la había hecho hace tiempo antes de conocerme pero obviamente yo como que yo le di la cara a Dynamic Records y después fui a un bondí y a Nelson y ahí DJ Nelson yo me siento con él un día y yo llego con todo mi equipo de trabajo y le digo estamos aquí y él me dice ¿quiénes son toda esta gente? y yo mira este es mi camarógrafo este es este y él me dice si tú llegas a venir sin esa gente yo te mando para el carajo y yo dije esto está bien ya va bien la conversación porque esto es lo que yo quiero mantener a los míos y después me dice mira yo le había dicho a Dios que yo quería estar donde él estuviera que no sabía cómo me iba a dar la señal porque yo sé que en este mundo de la música él no está o sea no es que no está simplemente es que no es un mundo donde se fluyen las cosas buenas pero yo sabía que él me iba a dar una señal de que papi yo estoy aquí y de la nada Nelson me está hablando y me dice mira yo no estoy para el problema yo no iba ni a firmar al artista pero pero vi algo en ti diferente pero yo estoy tranquilo yo no quiero problemas mis hijos son cristianos mis hijos van a la iglesia y yo dice ¿cómo fue? no que mis hijos son cristianos van a la iglesia cantan para el señor y yo ¿dónde es que firmo entonces? le dije rápido pero no hemos hablado yo le dije no no yo le pedí a Dios que me dijera donde él iba a estar y Jan me dijo ya me confirmó ¿dónde firmo? pero que conste que somos socios tú y yo si Luis Suárez yo y Nelson socios y Nelson ha sido todo lo que yo necesitaba el escalón que me faltaba Nelson se ha encargado de todo es mi padre yo viví con él por meses en su casa yo creo que muchos artistas pueden decir eso su esposa también me cocinaba muy buena todos me trataron muy bien ha sido muy bueno me enseñó mucho del negocio me enseñó mucho a tener mi actitud me enseñó mucho a tener el corazón me enseñó mucho a dejarme solo a veces y me decía como que no voy a dejar solo que se dé contra el piso y me daba contra el piso y me decía no yo sabía que te ibas a dar contra el piso pero tenía que hacer esto y me enseñó demasiado y si no fuera por él ni Ciro ni yo hubiésemos o sea hubiésemos llegado pero mucho más lento de lo que pasó so Nelson es una gran influencia en mi carrera brother yo veo algo y yo estoy seguro que todo el mundo puede ver eso al igual que yo tu esposa es muy presente en tu vida en tu carrera yo yo los veo y yo digo Bonnie y Clyde están ahí están juntos siempre y sabes se ha visto algo súper bonito y yo creo que es que una buena pareja te construye o te destruye eso es así cuán importante es haber encontrado esa persona que te edifica esa persona que te levanta encontrar esa persona que te sientes bien en su presencia y ella se siente bien en tu presencia cuán importante es encontrar esa persona que te edifique como hombre si la andas buscando es bien importante ok te voy a explicar lo que quiero decir con eso hay mucha gente que piensa que no es que sin sin mi pareja no puedo llegar a ningún lado o sin esa persona que me está haciendo daño me entiendes hay gente que piensa que no puede vivir sin las personas pero yo andaba buscando algo real yo andaba buscando algo que me obligara a ser mejor porque cuando te obligan a ser mejor pues obviamente vale la redundancia pues termina siendo mejor eh mi esposa no tan solo es una mujer que me ama que me quiere que me respeta es una mujer que me obliga a ser mejor persona de manera buena me obliga porque yo sé perdóname porque ella reconoce lo que ella merece entonces cuando tú tienes una persona al lado tuyo que reconoce lo que merece sabe esa persona sabe qué soportar y qué no soportar de ti yo sabía y yo sé que si yo me pongo con payaserías y hacer cosas cosas que yo no tengo que hacer ella se va ella es linda y hermosa y se consigue a cualquier persona en cualquier momento otra vez por huele bicho entiende al igual que yo también reconozco que yo soy una persona buena de un buen corazón y no voy a tolerar cosas que no merezco y tener personas así alrededor tuyo que no que tengas o sea ella tiene terror de perderme pero no por terror de perderme va a dejarme que yo haga lo que me dé la gana esas cosas le suman a todo entonces mi esposa desde un principio me demostró que ella sabe lo que ella quiere que ella sabe lo que merece y que no va a tolerar cualquier payasada o cualquier loquera que yo vaya a ser y yo no iba a ser ninguna pero yo dándote un ejemplo de que si me ponía payaso la perdía entonces los seres humanos les hace falta cuando se trata de relaciones reconocer lo que merecen muchas relaciones se quedan en lugares donde están siendo malos o tóxicos o dañinos y se quedan porque no reconocen lo que merecen no los reconocen si usted pone a tirar para atrás y tú dices yo merezco que me den en la cara yo merezco que me hablen malo de verdad yo merezco eso yo cuando reconocí lo que merecía fue que entendí quienes estaban alrededor mío y saqué a mucha gente mucha gente y mi carrera subió entonces mi esposa me obliga a ser mejor persona todos los días no tan solo por eso sino también porque ella es una excelente mujer ella ama de verdad con el corazón ella respeta con el corazón y te muestra que respeta y eso no se ve ella no tiene miedo de quien diga no no te voy a dar la mano porque hay mucha gente ella no tiene no no nada de eso ella vive para ser feliz junto a mí para compartir su felicidad junto a mí no es para dármela sino para compartirla porque también eso es otra costumbre de la gente mira las personas piensan que cuando una pareja llega a su vida tiene la responsabilidad lo mismo que estás diciendo exacto no es que él no me hace feliz o ella no me hace feliz es que no es su trabajo es tu trabajo encontrar la felicidad y después compartirla en el camino siempre he compartido ese pensar siempre he dicho que yo era feliz antes de yo llegué a un punto donde dije ya estoy feliz antes de conocerla a ella cuando ella llegó yo lo que hice fue compartirla hacerla parte de mi vida yo dije yo tengo un choliseo y ella es cantante yo no voy a dejarla fuera de mi choliseo hice una canción que es la canción ahora mismo que es una de las más grandes que tengo con ella exitazo y la metí en el cholise y cantó en el cholise por primera vez conmigo yo tengo ese privilegio ese trofeo de decir mi esposa ya cantó en el cholise pero fue conmigo porque hicimos una canción juntos ¿me entiendes? y hacer la parte a mi me gusta hacer la parte de todo yo antes era al revés yo quería sacar eso yo no quería que esas personas que eran parejas mías no los quería hacer parte de este mundo ahora no ella es mi carne ¿me entiendes? ella es parte de mí yo voy a hacer la parte de todo lo que yo pueda y de lo que no la hago parte es porque quizás es una sorpresa para ella pero de todo lo demás te la agua te agua la sorpresa hay que hacer hay que hacerlos parte y si papi si me siento aquí al arte de mi esposa estoy toda la noche tranquilo yo comparto mucho de lo que has hablado y así lo siento los seres humanos cometen mucho el error de idealizar hermano piensan que la persona va a ser de una manera y se construye en una imagen esta imagen infalible de lo que va a ser su pareja y cuando te das cuenta que tu pareja no es lo que tú imaginabas simple y sencillamente es y pues hay cosas que tenemos que hacer aceptar por lo que son eso te iba a decir yo ahora hay que aprender a aceptar los seres humanos no quieren aceptar entiende hay cosas que yo hago que ella simplemente no hace hay cosas que a mi me gustan que ella simplemente no le gusta me gustan y hay que aprender a aceptar y eso termina lo que tú no quieres aceptar termina siendo la excusa para irte o sea cuando la gente por ejemplo yo he hablado con alguien hace poco y me decía ah este es que yo cuando prendo una película ella se queda dormida y papi eso a mi me molesta brother yo dije tú lo que quieres es irte porque mi esposa aquí la que está aquí ella me dice a mi mamá una película y en 5 minutos se queda dormida pero a mi me parece bonito yo vengo y la veo mañana después vacilón tienes un tema de conversación porque aprendí a aceptar hay actitudes que ella tiene que quizás a mi no me gustan yo busco un balance mi amor mira no me gusta tan 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 lo mejoramos lo cambiamos pero acepto no es aceptar de que tú tienes que que te den todos los cantazos y dale no es aceptar que simplemente hay personas que no son igual que tú o que quizás la persona que tú tienes alrededor tuyo no puede ser el 100% de lo que tú quieres no lo puede ser no vas a encontrar a nadie que va a ser el 100% porque lo que tú quieres es perfecto y nadie es perfecto o sea así somos seres imperfectos o sea así a mi se me suicidó un compañero en el 2015 como te dije yo estuve en el ejército dejó huérfano a su hijo y pues a ti una persona que te dio la mano bien temprano en tu vida Mateo se llamaba también tuvo una situación oscura y lamentablemente cometió suicidio has pasado lo más seguro como yo creo que todos podemos decir que hemos tenido situaciones oscuras depresiones hemos pasado yo puedo decir que he vivido piensas que esos momentos oscuros tienen que ver o son parte de la musa que te llevan a hacer tu arte o el tipo de música que haces piensas que a lo mejor no es que tengas que estar en un lugar oscuro para poder hacer tu arte pero muchos de esos momentos oscuros te han inspirado a hacer el arte que haces yo regreso a ellos no tienes que estar el simple hecho de pasarlo puedes volver para atrás y abrir esa puerta otra vez y sentirte así eso es lo que yo hago para crear cuando voy a crear un desamor yo abro la puerta de todo lo que yo pasé cuando yo sufrí y me vuelvo a sentir triste y vuelvo a ok vamos a hacer la música y la hago y queda como si como si lo estuvieses viviendo porque la interpretación es bien importante en la música yo gracias a Dios me destaque en meterle fuerza a esa área porque creo que tú puedes cantar super cabrón pero si no sabes interpretar nadie te la va a creer todo el mundo piensa que de verdad yo soy un llorón yo te lo dije todo el mundo piensa que yo de verdad estoy sufriendo cada vez que yo saco un desamor yo subo un desamor ahora mismo y la gente piensa que yo me que estoy dejado y es porque lo interpreto bien ¿entiendes? entonces ¿cómo te explico? es es complicado es complicado volver al mundo oscuro pero a la misma vez yo vuelvo porque sé que me sirve de algo para personas que quizás pasan por ese momento oscuro mira cuando Mateo se suicidó él era como aprendí mucho de él es más la persona que bromea mucho ahora yo bromeaba antes siempre he sido un payaso pero muchas de las bromas mías de ahora son de él son de Mateo Mateo me enseñó mucho de relajar de cómo vivirla yo nunca jamás en la vida imaginé pero nunca nunca que él iba a hacer eso nunca porque la persona que yo viví con él era una persona que ponía música cristiana todas las mañanas hasta las 12 porque esa era la hora que la gente entraba después al negocio y cuando entraban pues él ponía música pues normal para que la gente no se vaya a quejar porque siempre hay un cliente que no me gusta la música cristiana aquí te lo entiendes normal pero todas las mañanas yo entraba por la puerta y su frase ahorita era Batista porque a él le gustaba mucho la lucha libre le decía a todo el mundo cuando entraba mira él es mi hijo él es mi hijo mayor sí el mayor pero no se parecen sí sí pero es que es la mañita o sea biológicamente no soy su hijo pero le decía así a todo el mundo él me escuchaba música y decía no tú vas a ser grande tú vas a ser más grande tú no sabes lo grande que tú vas a ser y yo estoy un poquito molesto conmigo porque yo cuando él era fuerte también de actitud no lo voy a negar y cuando me iba a ir de su trabajo como estaba molesto con él yo dije yo me voy a ir sin decirle y me fui sin decirle y él siempre como que eso le dolió y yo nunca le pude pedir perdón nunca le pude pedir perdón y pasó eso que pasó él perdió él perdió su negocio por María y cuando él perdió su negocio por María yo le estaba escribiendo una carta llorando y nunca se la di tampoco y nunca me despedí de él simplemente lo vi una vez antes de María le dije bendición también y así Dios te bendiga papi me alegra verte y se fue y yo estoy una vez en el carro y mi mamá me llama y me llama llorando y me dice mi mamá te suicido y choca ¿me entiendes? porque una persona que vuelve y te repito tú jamás pensabas que iba a hacer eso y la depresión a veces ríe la depresión es fuerte pero yo tacho yo aconsejo a cualquier persona que eso no es la opción es bien injusto para nosotros nos dejas así como que ¿por qué? dejas a mucha gente dolida dejas a mucha gente dolida para siempre estás pensando más que en ti ¿me entiendes? y él dejó a una hija hermosa una hija muy linda muy buena se llama Nirelli se fue ¿entiendes? y choca dolió mucho pero me enseñó mucho y quiero ayudar a toda aquella persona que sufre por cualquier cosa de depresión pero si hago la música que hago también para que sepan que ustedes no están solos yo también pasé por esto y no me vean a mí como que ah pero tú tienes dinero ahora tú estás feliz no yo siempre paso por algo difícil pero se puede salir eso no es eso te tarda y parece los momentos felices parecen más cortos que los tristes y a veces son igual simplemente que tú le das más atención damos más énfasis a los tristes a los tristes eso es todo lo que pasa pero fue conmovedor pero aprendí mucho de esa situación y soy de las personas que soy ahora mismo y represento una humildad y la persona que soy no el personaje la persona que soy de verdad el real que tú ves y sientes como que una vibra buena es porque yo quiero que todas esas personas que perdieron la vida o que me ven o mi familia estén orgullosos de mí y digan este chamaco lo hizo bien y seguro que lo están amén ¿te gusta el basque? demasiado jugaste basque un tiempo ¿verdad? desde los 17 años hasta los 25 que la música se me da alto con cojones cabrón ¿cuánto tú mides? 6-3 6-3 ¿cuál es tu jugador el favorito de basque? ya lo tengo miedo de decirte lo que no sé no, no no tengas miedo ya te metiste en camisa en semana y le dijiste que jugabas basque este es Lebrón 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 ok Lebrón es el que yo quiero que gane el championship Kevin Irving es mi favorito en cuanto a ball movement en cuanto a ataque para mí el tipo handles el anotador de puntos más cabrón que para mí existía voy a decirte ahora mismo tengo en el ojo a John Morant John Morant que está muy ridículo este pero pero Lebrón es el que yo quiero que gane el championship ok justo rompió el récord con los otros días de all time scoring so yo creo que puedo puedo hacer eco de eso porque las personas a veces no entienden que si tuviste jugar a Michael Jordan hay muchas razones por las cuales a lo mejor Michael Jordan es el mejor para ti y para otras personas va a ser Lebrón porque fue lo que vieron yo estoy seguro que tú no viste ningún juego en vivo de Michael Jordan a lo mejor en vivo no digo sabes en el momento yo creo que yo vi como una serie como dos o tres juegos de una serie y fue de Chicago contra Utah contra los Jazz de lo único que me acuerdo y mi papá lo estaba viendo y yo estaba bien chiquito yo no me viví la carrera de Michael Jordan cambiando el tema un poco brother yo perdí a mi abuela en mi primer amor de cáncer a los 59 años y esa mujer todavía yo no he conocido una persona con el ángel que tenía mi abuela tu madre es una guerrera venció la batalla contra el cáncer que ha representado tu vieja brother a lo largo de tu carrera que ha representado tu mamá mucho mi mamá es mi héroe mi mamá es este que te puedo decir que tengo tantas cosas que decir mi mamá es la persona más sentimental que existe en la vida y me demuestra a mi a mi me encanta que ella sea sentimental pero a la misma vez me da mucho miedo cuál sea mi reacción si alguien le hace daño porque al ella ser sentimental cuando alguien tiende a hablar mal de mi mamá o tratar mal a mi mamá o simplemente como que cerrarle la puerta a mi mamá yo no sé por qué tengo una mala reacción y es porque reconozco lo sentimental que es mi mamá porque no no es que ella no sepa superar o que no sepa asociar las cosas que hacen daño es que simplemente ella lo maneja así como que voy a llorar porque no me gusto no voy a llorar porque estoy molesta pero verla llorar es como una destrucción como que como que por qué está mi mamá llorando brother a mi mamá una vez la llamaron la llamaron los que estaban haciendo la estafa diciendo que tenían a mi papá secuestrado y mi mamá pues no es muy tech savvy no es una persona que está muy al tanto de cómo están timando a las personas derecho y al revés mi mamá buscó la manera mi mamá no guía mi mamá buscó la manera de que la llevaran a sacar el dinero y sabes le posteó los 500 pesos a la gente que como eran 500 dólares y yo verla con tanta ansiedad después que se enteró que era mentira que era un timo verla llorar me dio una yo sentí una impotencia y una rabia porque mi mamá es igual o sea mi mamá es un ser bien sentimental a mi mamá cualquier cosa le da sentimiento y su su reacción es llorar y comprendo lo que estás diciendo mi mamá mi mamá es así entonces pero lo que representa mi mamá es eso me enseñó a tener humildad a tener compasión con las personas ella me regañaba cada vez que yo hacía cualquier estupidez cualquier tontería de su era José Ángel eso no se dice así José Ángel habla bien José Ángel come bien José Ángel párate derecho ¿entiendes? mi mamá fue mi héroe por mucho mi mamá nos crió o sea mi papá estuvo en sus momentos buscaba los weekendes y esas cosas pero mi mamá estuvo sola por mucho tiempo muchos años sola donde no hizo nadie conmigo y mi hermano Brian nosotros dos éramos y somos nosotros dos ¿entiendes? obviamente después salió Gloriel y Yadier y todos mis hermanitos pero en el momento mi mamá estuvo sola estuvo sola con nosotros jangueaba con nosotros mi mamá me tuvo a mí por primera vez a los 17 años o sea una niña entonces creció y lo jangueó uno quiere janguear a los 20 21 23 años ella jangueaba con nosotros ella nos llevaba a nosotros a los lugares y los amigos todos solteros y ella nos llevaba hasta a los lugares que tenían villar y nosotros cuando nene chiquito jugando villar y ella jangueando allí pero no bebía ni nada porque tenía nosotros pero estaba allí jangueando con sus amistades porque no tenía con quien janguear fue trabajó duro después de eso le pasó antes de eso le cogió un amor y una pasión a lo que es el postre a hacer bizcocho a hacer y mi mamá no es porque sea mi mamá y no es porque quiera darle prueba a mi mamá mi mamá hace los mejores postres de Puerto Rico entero se la ha hecho a cualquiera humildemente yo hablando yo estoy roncando por mi mamá porque créeme que mi mamá no es de roncar al contrario mi mamá va a decir José Ángel ¿por qué dijiste eso? cuando escuche te va a decir eso pero mi mamá los mejores postres del mundo se dedicó a hacer postres pero después yo vi como ella como ella se jodió haciendo postres todas las noches rompiendo noches empezaba a las 12 de la tarde terminaba a las 3 de la mañana a 5 yo le fregaba los trastes y eso para ayudarle un poco porque yo no sabía hacer bizcocho la gente después cuando ella hacía los bizcochos no querían pagarle el pronto decían que era muy caro la gente aquí en PR está cabrona gordo y ella llegaba a los lugares y ella llegaba a los lugares a los quinceañeros y no, no, no yo no te puedo pagar eso ahora que si esto y yo tenía que me era cante cabrón los chavos mi mamá mi mamá llorando porque ella estuvo horas trabajando y pasó por muchas cosas y después le da lo de la tiro y le da el cáncer fue bien difícil para mí porque a mí me dieron la noticia mal me llaman y me dicen que ella tiene tres tipos de cáncer diferentes me lo dijo un primo mío que es un idiota el cabrón no sabe decir las cosas y me lo dijo malísimo y yo dije se odio me lo dijo antes de yo cantarle en un premio o sea literalmente yo estaba al frente de la tarima me lo dijeron por teléfono llora, llora, llora me sé con las lágrimas canto bajo lloro, 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 lloro y yo estaba esperando que ella me lo dijera y yo le dije tienes que decirme algo le escribí porque no pude más nada y ella o sea ahí me explicó que lo que tenía era esto y que que se iba a tratar y que se iba a estar bien en nombre del señor pero ella llorando yo la vi en ese momento vulnerable donde ella sentía que todo iba a acabar en algún momento eso es muy complicado eso es muy complicado entonces yo fui la vi en el hospital estuve allí y salió de la operación ella pasó año nuevo sola en su habitación en su cuarto porque ya la operación tenía como era como se dice esa era radiación era radiación exacto no se le podían pegar y pues papi ese fue el primer año nuevo donde yo no hice absolutamente nada yo estaba en Orlando ya tenía mi casa gracias a Dios y mi mamá estaba en Puerto Rico y yo la llamé hablé con ella por FaceTime y yo me quedé en mi casa llorando porque ese año nuevo mi mamá estaba sola en la cama a tirar pero lo venció lo logró y después de eso me dice José Ángel yo tengo me llegó un mensaje yo tengo un sueño de hacer un carretón y vender postre que es lo que me encanta hacer obviamente yo sin pensarlo invertí y le compré un carretón y le compré todo le busqué a alguien que le hiciera el logo todo, todo, todo se lo pagué y todo se lo seguiré pagando para toda la vida e hicimos el carretón y ahora está teniendo complicaciones con los permisos yo estoy tratando de convencer a la gente de allá de Salinas a que me ayuden con ella porque ella lo que quiere es venderle postre y café ella no quiere hacerle más daño a nadie ella no quiere y me chocó porque llegué hace poco a casa y ella salió llorando porque pues no le quieren dar los permisos y pues pero fuera de eso me dijo que tenía ese sueño porque porque quería hacerlo porque le gustaba para hacerla feliz y Manu está bien feliz está bien contenta y mi mamá es mi héroe papi mi mamá es todo igual que mi papá igual que mi padrastro que mi padrastro estuvo ahí conmigo desde cero pero no sé por qué yo quiero resaltarla más a mi mamá no porque la ame más ni porque valga más simplemente es porque siento que ella fue mi héroe y yo tengo que ser su héroe ahora ¿me entiendes? y pues por eso es que yo creo que la resalto tanto importante brother para mí yo puedo decir lo mismo mi mamá me crió mi papá siempre estaba trabajando así que comparto tus palabras yes sir ¿te gusta el gaming brother? demasiado yo he visto como que unas secuelas de gamers rage este hablo puñetas vas a poner los clips pon los clips aquí no lo voy a poner este hace eso en tu tiempo libre o sea te gusta el gaming demasiado demasiado porque yo no sé por qué yo tuve yo tuve ciertas terapias en mi vida baloncesto fue una la música super obviamente es la terapia más grande que tengo y el gaming también porque el gaming yo como que en ese momento estoy feliz yo te dije a ti como yo soy como infelicidad en ese momento yo estoy bien feliz y con mis amistades pasan cosas diferentes todos los días que juegas o sea o un relajo una broma yo dije algo pasó algo o jugué super cabrón y la gente está celebrando como dialo cabrón que cabrón jugaste como te perdóname como te explico y es como mi escape sabes si este y toparle videos que me meo de la risa papi hablo bien malo ocurrente brother a todos mis fanáticos que me van a ver en los streams si tú no tienes un buen sentido de humor no te recomiendo que vayas si tú no si tú no sabes o sea yo se la monto a mis fans cuando mis fans me empiezan a hablar y me dicen como mándame saludo y el nombre es un número con algo le digo ese nombre ese nombre tuyo está bien mierda no te voy a saludar yo le hablo así a mis fans y nosotros nos reímos y ellos jaja me entiendes que es que es todo un vacilón pero en cuanto al gaming sí es mi escape me gusta mucho he ayudado a muchos chamaquitos del gaming o sea he aportado en ciertas cosas como por ejemplo yo antes me dedicaba a ver quién estaba streameando en Puerto Rico y compartía su stream a mi página en Facebook y pasaban de 16 vistas a 5 mil a mil y pico y los chamaquitos ¿qué es esto? ¿quién me ha compartido? Jay oh my god Jay gracias a King Impact a Kimalito a Kimalito todos esos chamaquitos a mi me encantan ahora Nio está haciendo Nio García está haciendo stream él y yo estamos haciendo stream también y siempre yo siempre he querido aportar en esa área porque sé lo feliz que me hace a mi y obviamente pues no es que quiero vivir de eso quiero que siempre sea mi escape y brother lo amo de verdad me gusta mucho hacer otras cosas en tu tiempo libre o sea que que te guste igual que todavía sigues practicando el baloncesto o es algo que está más no fíjate y me duele que no lo practique me duele porque era una cosa que necesitaba físicamente también lo necesito ahora mismo y pues creo que lo voy a empezar a volver a sí a volver a incorporar pero en cuanto al gaming perdóname en cuanto a otras cosas ahora que tengo a mi esposa tengo un montón fíjate porque yo lo que hacía era gaming nada más ¿entiendes? pero ahora con mi esposa pues fíjate a mi me gusta jugar siempre voy a jugar o sea ella lo sabe y nosotros jugamos y normal y bueno yo juego ella juega conmigo Wario en el Nintendo pero este fuera de ahí me gusta salir con ella me gusta me encanta salir con ella o sea a donde quiera que yo vaya con ella si estoy con ella yo la estoy pasando cabrón o sea a estas cosas a un ejemplo a veces ella me dice no vamos a ir al frente a tirarnos fotos y es ahí mismo en la misma casa al frente pero estar con ella me gusta ¿me entiende? demasiado entonces ir a comer a ella le encanta comer nosotros vamos a ir a comer ir a Disney cualquier cosa que sea como que que tenga que llegarle al lugar que tenga que vivir la experiencia me gusta porque antes yo estaba encerrado en mi burbuja yo no quería salir más nada pero ahora que yo veo lo que es el mundo gracias a mi esposa que me enseñó eso de salir de vivir bro me gusta no tengo como que un pasatiempo que sea fijamente favorito el gaming simplemente es el escape ¿quién planifica? tú o ella ella más que yo ella mucho más que yo claro que sí tú estás laid back y ella inventa una vuelta y tú te montas si a mí me dejan yo tomo decisión a lo loco ¿me entiende? ella es la que me dice espérate espérate pero ¿por qué vas a ponerle esos chavos ahí? y yo porque y si pones la mitad de hora y pones la mitad y yo digo ah coño es verdad o sea ella es mi balance brother de verdad fuera de broma ella es la que inventa las cosas mi amor no vamos a tirarnos fotos de esto de lo otro y yo hago ah coño es verdad se me olvidó ¿entiendes? papi en cuanto a mi en todo en mi disco de emociones el arte de emociones eso fue ella no cámbiale esto ponle granito quítale esto esa es mi esposa cuando yo hice el track le hice mira mami hice este yo tú pondría esta primero esta después esta segunda ya está así es que va mi amor bello papi todo que bueno que bonito ver que eso es así yo soy igual yo me considero un huevo sin sal cuando llega alguien a mi vida yo creo que es lo que esta chispa que le hace falta a mi vida yo igualmente vivo como que encerrado en todos los verdad los procesos los hábitos las cosas que uno quiere mejorar y ser mejor ser humano ser mejor padre para mi hijo tengo un hijo de ocho años ¿de verdad? si tengo un hijo de ocho años que cumpleaños hoy es su cumpleaños yo ¿es su cumpleaños? si cumpleaños hoy se lo celebramos el domingo pero hoy esta vez cumpleaños que Dios lo bendiga un millón de veces te amo Mason de cobrar 200 dólares por oratoria yo ahora poder tener un número que si no está el número no voy y no doy una oratoria y elijo mi oratoria igual tú empezaste a cobrar 100 dólares en un parisito ahora cobrar una cantidad obscena de dinero por una presentación ¿cuál ha sido el mayor cambio que eso ha traído a tu vida? porque podemos hablarle las cositas que podemos comprar pero ¿cuál ha sido el mayor cambio que esa estabilidad económica ha traído a tu vida? el señor Austin lo dijo una vez si el dinero no te cambia no estás haciendo suficiente dinero el dinero si me cambió pero me cambió yo diría yo diría que para bien me enseñó mucho me aprendí mucho sobre el dinero yo te diría que el cambio o quizás la influencia que tiene el dinero en mí es más yo siempre lo quiero ver como una bendición yo siempre lo quiero ver como que tengo que gastarlo y tengo que hacer cosas que me hagan feliz con esto por ejemplo yo me compré el carro de mi sueño que fue el Tesla yo quería un Tesla el Moro X creo que el Moro X ese y me lo compré mucha gente puede decir coño que roncón que ese es de los que seguía solo también por favor no te quedes dormido en el carro vi los otros días vi los otros días un video de una señora que aquella señora papi se metió dos bodrogones de Benadryl iba a chocar en balsamar yo la vi pero no yo no hago esa pendeja papi lo que faltaba era que le pusieran González Lago porque parecía que estaba muerta yo la vi estaba ahí con la mano ida por favor no hagas eso no 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 yo gasto mi dinero en cosas que me hacen feliz por ejemplo la boda civil que tuve con mi esposa que la gente piensa que es la boda grande no la boda grande viene ahora en diciembre dejen de joder coño pero este la boda que nosotros tuvimos yo gasto mi dinero en cosas obviamente también lo invierto en cosas que me ayudan en ropa en merch en mi carrera en video claro propiedades además de la que vive en eso voy a hacer esa vuelta ahora es que yo estoy aprendiendo ahora de la inversión de invertir yo como te lo dije yo como que no lo entendía yo papi yo soy de las personas no lo entiendo no lo quiero saber y mi esposa siempre se molesta conmigo por eso me dice no pero si no lo entiende trata de entenderlo definitivo y yo soy de las personas que no lo entiendo no lo entiende no quiero saber pero ahora me estoy obligando a entender cabrón que eso dure para siempre cabrón yo estoy escuchando que no papi esa mujer es otra cosa yo no te estoy mintiendo ella de verdad ella es eso son las líneas del carril exacto ella me dice como que mira coge la dirección entonces yo pues está bien es verdad tengo que entender pero en cuanto al dinero pues vamos a hablar de las presentaciones cuando hago el dinero en las presentaciones yo siempre se me hace difícil aceptar dineros de una presentación porque de verdad es algo que si no hubiese dinero lo hubiese hecho como quiera no sé si me entiendes porque es algo una conexión que tengo con la gente no es que lo quiero hacer de gratis porque tengo que comer pero es como que yo lo amo tanto que si me dicen papi es gratis yo voy como quiera porque yo amo mi gente yo amo esa conexión que tengo con la gente pero pero si el dinero me ha cambiado me ha hecho una persona bien seguro yo entiendo muchas cosas lo primero que cambia es tu seguridad eso es lo primero que cambia yo no te hablaría así hace 7 años atrás para nada yo te dejo a ti hablar y lo que tú me preguntas yo te lo contesto normal ahora yo quiero hablar más y preguntarte más a ti entiendes te da seguridad pero te puede te puede dañar la mente claro te puede hacer sentir que tú que tú vales más que a otra persona y ahí es donde yo nunca quise fallarle en eso yo creo que mi equipo de trabajo está aquí parte de mi equipo de trabajo está aquí y te puede decir mi seguridad está ahí te puede decir si en algún momento yo le he hecho sentir a él como que yo soy el jefe y yo mando aquí él es mi pana él tiene su trabajo él tiene su responsabilidad y el día que la cague yo se le digo papi ¿qué pasó? pero él es mi pana es mi pana yo no tengo más dinero que tú yo no soy mea no papi no yo vivo y crear eso es difícil porque yo imagínate un chamaquito que no tenía trabajo no tenía nada a tenerlo todo de momento es como que loco pero yo lo logré controlar a través de oraciones de mi mamá y a través de oraciones mías a través de oraciones de mi familia pero a través también de reconociendo de que lo que yo tengo es una oportunidad y las oportunidades no se le dan a todo el mundo y yo lo tengo y pues agradecido para mí yo siempre digo a la gente que las oportunidades nunca se pierden otro las aprovecha exactamente a lo mejor a ti se te escapó pero otro la va a agarrar en el camino exactamente si fuera a darle un consejo a los soñadores como tú a la gente que está empezando déjalos con una caja herramienta ¿cuál es el consejo que le dejas? yo le diría bueno si es la carrera mía que el proceso va a ser bien lento y que bueno no a todo el mundo se le da lento pero si tú sientes que es lento es porque es necesariamente lento porque te ayuda a disfrutar más el proceso te ayuda a entender más el negocio te ayuda a entender más todo lo que está sucediendo alrededor tuyo a sacar personas que vas a llegar con 20 y de 20 vas a terminar con 8 así es esto de la música que te puede destruir este mundo como te puede hacer mejor persona que todo depende de ti yo te aconsejaría que siempre mantengas un corazón limpio humilde que no dependas de que estoy nervioso pues me voy a meter tres tragos antes de treparme la trina pues estoy nervioso porque esa es la puerta que tú le estás abriendo a cualquier otro tipo de droga estoy nervioso pues me voy a tengo ansiedad pues dame esto y termina siendo un adicto a las drogas yo prefiero yo prefiero desmayarme que Dios me cuide y me proteja pero desmayarme de los nervios ayudarme algo por cuidar los nervios no el día que yo pierda los nervios papi ya perdí la pasión so que cuiden eso mucho que respeten todas las posiciones de todo el mundo como por ejemplo tú tienes tu posición ahora como la persona que pues me está haciendo las preguntas me está entrevistando tienes tu podcast yo te respeto no tan solo por eso te respeto porque te tengo que respetar porque eso es así pero te respeto más por tu posición entonces no te creas más que nadie respeta las posiciones de la gente tenga a Dios bien agarrado de tu corazón porque este mundo tiene el diablo está en todas las esquinas está esperando que tú flaquees la realidad o sea están en tu teléfono estás así y tú no tú dijiste no yo quiero ser 100% fiel y te parece un culo a ver que tú haces pum o sea tienes que tener a Dios bien agarrado de tu corazón y segundo y el tercero cuarto no sé por dónde voy tener un buen equipo de trabajo tú no lo puedes hacer todo el artista a veces se cree que lo puede hacer todo creativamente quizás tú sí eres la máquina primaria de la creatividad pues no lo puedes hacer todo necesitas alguien que maneje eso necesitas alguien que te tire fotos necesitas alguien que esté ahí crea tu equipo de trabajo busca un chamaquito que quizás te tire videos con tu celular pero hazlo y por último por último por último tienes que tener un poder de atracción fuerte porque yo todo lo que he dicho que yo quiero hasta ahora gracias a Dios lo he tenido yo dije que me iba a casar con esa mujer en el 2016 cuando ella no sabía ni quién era yo yo sabía quién era ella porque ella estaba en la banda en un concurso que había antes de música que se llamaba La Banda y ella estaba participando ahí y yo la vi y yo dije me voy a casar con ella en algún momento ahí está siendo mi esposa cuando yo compí la casa de Nelson yo le dije a Nelson esta casa está bien linda fuimos a la casa de un vecino y dije esta es la que yo quiero cinco meses después tenía esa casa yo tenía que ir al carro de mi sueño que fue el que te mencioné tengo ese pero es porque mi poder de atracción no es porque ah porque tú tú lo dices porque tienes dinero no no gordo es que yo sé lo que yo quiero yo dije que iba a cantar en el choline en el 2017 yo no tenía ni un peso yo no estaba ni pegado no tenía ni una canción pegada yo dije en el choliseo parado dije algún día voy a estar aquí tengo el video hice lo mismo hice cuatro entiende lo que te digo so el poder de atracción es bien importante amén bro antes de que nos vayamos SOS es tu último tema eso es así me gusta es como de la vibra es bien distinta da como que vibra vaya atrás 80s 90s si si este habla un poco de ese tema brother en que te inspiraste por ese tema lo hiciste fue totalmente intencional cual fue el proceso de hacer ese tema yo trabajé ese tema con Dirty Bodlock y Yesiel Yesiel es mi productor de toda la vida mucha gente no sabe quien es Yesiel creo no se no se como no saben porque el cabrón se ha encargado de hacer todas mis canciones por lo menos mis fanáticos deben saber quien pero Yesiel es un súper extremadamente productor apasionado y un freak del programa de lo que se trata de Pro Tools o sea es un freak se sabe todos los trucos se sabe todas las hackeadas se sabe todo todo el mejor y el más duro en las voces perdónenme los otros productores si se van a morder conmigo pero el más duro es el mío es Yesiel la mezcla de ese hombre es la pasión que le tiene no hay ninguno como te explico estábamos todos sentados en el estudio no teníamos la pista hecha lo que teníamos era el tenan 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 ten y junto a Dirty que Dirty es un compositor súper duro y Botlock que es un productor AM Remix Medusa o sea el tipo es una bestia el tipo está bien actualizado en cuanto a las pistas o sea el tipo está yo tengo un grupo en Whatsapp donde está él están ellos y yo le tengo el 2070 porque para mí están allá en otro lado en otro baño y él él me dijo ah vamos a hacerlo y yo soy de las personas que cuando estamos grabando yo tiro el el sin letra simplemente el tarareo y Dirty y Joan pusimos a escribir y eso está cabrón y así lo creamos la pista la empezó a hacer él y después de hacer que eso es de allá de los años no sé de los 90 para allá y yo la escuché y dije cabrón que cabrón quedó todo esto y pues obviamente hablé con José le hicimos un video y super cabrón uno de mis temas favoritos porque creativamente se siente el empeño de la creatividad yo siento que estamos escasos de tal empeño de la creatividad hay muchos artistas que no hay muchos artistas que han hecho unas cosas bien cabronas hay otros que simplemente hacen la música para mí es bien importante como que la gente sienta ok este tipo hizo esto esto y esto y esto en una sola canción o sea que pasó ahí y pues esas de esas canciones que yo la veo y creativamente siento que exploramos mucho y quedó cabrón y quedó bien cabrón y nada falta cantarle en la gira en nombre de Dios ya eso viene por ahí exactamente brother no te quito más tiempo gracias por estar aquí gracias a ti a mí ha sido una bendición poder hablar contigo amén ya la gira es un hecho un éxito y pues permita a Dios y el resto de tu carrera sigas teniendo el mismo éxito de verdad esta es tu casa amén gracias por estar aquí así que Jay Wheeler dímelo champ si este video traba algún tipo de valor a tu vida suscríbete dale like comparte este video hasta la próxima champ out chau chau